que no quiere, que no quiere, que no quiere así que ¿hasta cuándo? pues hasta que haya una tormenta eléctrica, amigo uh, aquí se suena suena tormentita, eh aquí hay tormenta aquí hay tormentita, pues vamos a por el a por Zundurrus no es eléctrica, pero hay tormenta, hay lluvia también ¿cómo saber cuándo es tormenta eléctrica? es complicado, eh ¿hay apariciones aquí? ¿qué apareció aquí? aparecían como muchos tentacle, ¿no? remoraiz remoraiz hay tormenta pero se ve que no es eléctrica se ve que no es tormenta eléctrica, tío vale, a ver si me dejan de seguir y lo intentamos y lo intentamos aquí porque si no a ver una tormenta peor porque se ve que no quiere aparecer el otro amiguete se ve que no quiere aparecer el otro amiguete por la noche a ver sigue tormenta pero no parece que sea eléctrica tampoco vamos a probar vamos a ver no vemos ningún tornadito se supone que se pone por aquí detrás de esto así que pues voy a ir matando de estos que seguro que me viene bien vamos a hacerle un colmillo no hace falta ni es rápido tío que rabia voy a ir matando que necesito ejemplares pequeños capturados capturado vale perfecto perfecto colmillo rayo colmillo rayo ahí estamos voy a evitar ataque voy a evitar ataque no no tío quieres quiere morir wow me atacan me atacan 50 que te estoy echando la ahí tío me vienen 3 2 al final 2 bueno colmillo rayo rayo colmillo rayo colmillo rayo rayo que no creo que te mate ni te deje ni mitad de vida yo creo ostras crítico paralizado pues vamos a capturarte ya amigo vamos a ver a falta de zundurus ojito eh un time muerto no hay tormenta eléctrica eh cual me ha visto pues me está tarjeteando con su vista querida pues me ha visto ese de ahí voy aquí que es que pokémon es no sé que pokémon es es un giardos pero ni lo veo tío ni lo veo vaya bug remorite lo tengo no remorite voy a matarlo y voy a comprobar yo creo que tengo a remorite ahora me entró ahora me entró ahora me entró la duda pero yo diría que tengo a remorite remorite sí vale lo tengo vale a ver si se vuelve tormenta eléctrica me da un 2x1 y eso que me llevo colmillo rayo y voy a ir a a curar y a ver si sale un zundurus tío bastante algeteando no ya no ya podemos ir a curar vamos aquí en el cerro hay creo que tengo creo que hay que capturar como se llama esto vamos a darle a esta otra noche una abejita esta de miel mira perro hay me da un poco de pereza ir ahora hasta ahí la verdad vamos a coger esto un drift alfa abtc y no hay ninguna grieta espaciotemporal no hasta la mañana salme una tormentita pues en plena forma pero no me sirves vamos hasta otra mañana tío eso de que zundurus tenga que ser en tormenta eléctrica vamos a ver porque llevo aquí 10 minutitos intentándolo y como que no como que no le ha dado la gana hasta la tarde porque esto no puede ser hasta el mediodía no se escucha lluvia así que nada tío qué coñazo hasta la mañana aparte es que tiene que saltar en vez del solecito tiene que saltar la nubecita con un rayo hay lluvia pero es solo lluvia no me sirves es más complicado mierda hasta la noche hasta el mediodía hasta el mediodía oh my god oh my god con nubes con nubes tío dame una tormentita eléctrica con sol ay la madre el cordero hasta la tarde hasta el mediodía mi no me sirve son nada Tiempo perfecto. Esto es nublado simplemente, ¿no? ¡Joder! Otra vez nublado, pues nada, necesito lluvia torrencial, ale, solazo, no se escucha lluvia. Yo estoy por salir y volver a entrar, de la zona. ¡Mira! ¡Pero qué haces, Duxnoar! ¡Se me ha visto! ¡Nárgate de aquí! ¡Murcrow! ¡Que no quiero! En verdad, sí quiero. ¡Era perfecto! ¡Vale! ¡Listo que listo! ¡No! 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 Vamos a crear más bolitas de estas, 43 x 43. Y listo, Karisto. ¿Cómo no le he dado? Bueno, está la primera, ¿no? ¿No? ¡Poe, macho! ¿En serio me lo estás diciendo? ¿En serio me lo estás diciendo? ¡Al fin! He gastado 13 bolas. 13 bolas en capturar a este petardo. ¿El perro de laipo no está por aquí? ¿Es esto de aquí? Pero aquí no hay hierbajos, tío, para esconderse. ¿En serio? ¿Le perro de laipo? ¿Pueno? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesito uno grande, pues por eso lo capturo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Grandes Capturados 2. ¿Pero es que llevo encima? Espíriton. ¿Qué tengo que hacer con Espíriton? Ah, ya está. ¿Cuál es más Pokémon encima llevo? Uxie, yo creo que tiene que estar. Y punto por otra, el resto ya están al tope. Vale, vámonos para aquí, hacemos esto. Un Ipom. Va, paso. Avistados en árboles... One. Voy a ver. Vamos aquí a ver si... logramos algo interesante. Hasta el mediodía. Si tengo suerte de una vez. Un sol radiante. Qué rollo, macho. No escucho lluvia. Y estoy por salir y entrar. Estoy por salir y entrar, ¿eh? Mi suerte. Mi suerte. Voy a salir y volver a entrar. Una zona. ¿Has capturado a Manafi, querido Milu? Por lo visto se trata de un Pokémon que migra de un océano a otro desde los remotos. O al menos es la conclusión que he sacado al leer la leyenda del océano. ¿Qué historia? ¿La conoces? Paragmentos, cometa. Ahí hemos visto 27. Ahí estamos. Pokémon alfa. Whistle for a Cell. Horse Crow. ¿Qué me falta de un Horse Crow? Alfa capturados. Me faltaría uno. Y capturados en general, uno me faltaría. Y ya estaría. O derrotar. Porque nunca he derrotado. Remorite. Pues vamos a derrotar todos los que se nos aparezcan y capturar alguno. Si capturo uno más, ya tengo dos más. Así que, con tipo planta. No llevo ahora mismo tipo planta. Mantai, pues pequeños capturados, sin que me detecten. Ifione y Manafi. Pues ya está. Vamos a volver a la villa porque me estoy agotando. Real Madrid 0. Villarreal 0. Real Madrid 0. No puedo volar aquí. Sí, por aquí, por aquí. Acabo de capturar uno de ellos. Es grande. Así que... A ver. A ver si me das ya el del Whistle y me olvido de él. Porque qué pesadilla el señor este. No sé cuál era... No sé si sale en Whistle alfa porque eso sería lo ideal. No. Allí. No, no. No, no. No. No me hagas novio. No. No. No, no. No. Es santísimo rollo. Está lloviendo sin más. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Encomiendas. ¿Tengo alguna petición aquí? Witzel, pero... Sabor de miel, lunar, Nospas... Entonces en la de la corona... A ver, tan pocas, ¿eh? Ya. No sé qué hacer. A ver... Skorupi... A lo mejor es que baje. El de progreso. Pequeños capturados... Solo he capturado uno. Vamos a... A derrotar... Y ya está. Mira. Uno que tengo que completar, pues... Ya está. Le vamos a hacer un triturar. Y listo. Vamos a ir derrotando. Un Graveler. Pues nada, otro Graveler... Al que... Aniquilar. Con un Aquacola. A ver... Eskorupi... Eskorupi... Picotazo venenoso... Con movimiento tipo fuego. Pues vamos a darle... Con el... Con el otro. Con tipo fuego. Que aparte... Tiene un por dos. Se me gusta. Se me gusta. Se me gusta. Se me gusta. No. O ne! Y Drapion. Trapion, alfa capturados, en general tal, y con movimientos tipo tierra, que ahora mismo, pues como que no. ¿Vale? ¿Me da? ¡Tangelo! ¡Tangelita! ¡Tangelita! Lo tendré... a ver... tan tan tan... sí, lo tengo completo, y Tangrowth también, así que perfecto, vale, Skorupi, tendré que preguntar, ¿no salen aquí más Skorupis o qué? ¿Vale? ¡Nivel 2! Me haces que lo he alimentado, pues vamos a alimentarlo, con estas que tengo muchas. Vamos a alimentarlos... parece que no le gusta, vamos a darle una luku. ¿Tampoco? Sí, Lupus sí. Dos veces... tres veces... Cuatro veces... Cinco veces... Cuatro veces... Cinco veces... Cuenta... o no cuenta... Cuenta... o no cuenta... Ah, ya le he alimentado lo máximo, por eso deja de contar, vale, pues nada, vamos a empezar a capturar, mira, tengo una super bola, pues para este que está comiendo. Ya que estamos, capturado, 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 pesado, va, y con derrotar uno, ah, ponía algo de bola ruidosa, a veces que has usado una bola ruidosa, creo que tengo una por aquí, esto es ruido, no, esto es una mareda ruidosa, no hay ninguno ya ahora, joder, macho, que mala patilla, ¿no? Ah, mira, hay uno ahí, y se ha inmutado, ¿eh? Nah, eh, le mato, le mato, y a ver, a ver si sale ya, vamos a ver si sale ya una tormentita o no, venga, tú, llévate una llamarada de recuerdo. Vale, me falta uno con tipo fuego. Así que, ya estamos, que no estamos. ¿Se puede poner tormentita o no? Este ya estaba al máximo, así que... Vamos a coger yo que es esta Vita. ¿Quién me ha atacado? Ah, que quieres morir. Ah, amigo, que no sabía que querías morir. Perdona, ¿eh? Perdona, espera. Vamos a debilitarte ya. Que no me habías... No me lo dijiste la cara, me vas por detrás, y a mí, que me apuñales por detrás, pues como que no me va mucho. Vamos a matarle... Esos tres que hay por ahí. Y listo. Había otro por aquí, creo, ¿eh? Había otro por aquí. No. Ah, eran los pajaracos. ¿Qué pájaro es ese? Un Starraptor, creo que es. De Skorupi me falta algo. Mira, este ya está. Y de Sterabia, Starly y tal, también. Skorupi... Ah, por Skorupi. Skorupi... Va, perfecto. Y de Sil... O sea, Leo... ¿Dónde está la bolita? Aquí. Es Phil también. Perfecto. Pues vamos... Usé lo de la... Una bola ruidosa. Pero... No sé si hay que darle directamente al propio... Pokémon. Porque esto es Bomba... Vola un Mareda. Nada, vamos directamente... A volar... A volar... Aquí. Vamos a curar... Bueno, a curar. Vamos a cambiar hasta la tarde. Ponte Tormenta Eléctrica, amigo. ¿Por qué tienes que ser tan bonito esto? Pincha globos. No me apetece... Esto, la verdad. Drapion me falta un... Drapion me falta. Un derrotado... Tengo que derrotar, que aún no he derrotado. Y aún encima, si lo hago con tipo tierra... Ya me lo quito de encima. A veces... Movimientos con estilo fuerte... Fatigado... Vale. Hay que ir investigando. A ver... Hasta la mañana... Escucho lluvias, pero parece el nodo muy torrencial. Joder, macho. Lluvia normal y corriente de toda la vida. Qué tortura, eh. Qué torturita. Ya, ya ni llueve. El mediodía. Pues nada, al menos me llevo a Fione y a Manafi. Entre lo malo. A ver... Hasta la mañana. Es como lo de la luna llena, eh. Vaya tortura. Cholazo. Escucho lluvia, pero no parece muy fuerte. Cielo-tormenta. Sol de rabiar. Tío, esto parece de broma, eh. Dime que eres... Joder, macho. Una tormenta normal y corriente. Y no sirves una tormenta normal y corriente. Driflun, lo tengo. Duxnoar. Vamos un momento a Duxnoar, porque sale aquí. Duxnoar. Y Duxkul. Capturados sin que me detecten derrotados. Derrotados con tipo fantasma. Llevo tipo fantasma. Con movimiento tipo siniestro. Vale. Y alfa capturados. Tipo siniestro tengo con este. Y tengo que capturar... Si capturo uno... Estaría bastante guay. ¡Gracias! Es que quiero capturar ese alfa, vale, ya está. Vale, Dux Noir capturado, porque ahora encima alfa, vale, ¿y este qué? Asustado con bola ruidosa, capturado sin que me deteste, derrotado... A ver, petardo, te mato y ya está. No, tío, este me detepto. El Dux Cool, creo que era con tipo fantasma, creo que tengo que cambiar. Chupavidas, es muy eficaz. Cambiamos de Pokémon tipo fantasma, tengo aquí. ¡Vo la sombra! ¡Gracias! 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 ¿Qué rollo? Salen níquiles cool, así que... Ni lluvias torrenciales. Tormentas eléctricas, es lo que busco. ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Este no! Este era con... con Spiritong. Spiritong, yo dando la vuelta para que no me vea. Y él pensó lo mismo. Más Duxnoer no salen Ese ruido no sé de qué Pokémon fue Pero vamos Vamos a curar Se escucha mucho ruido Pero no se escucha nada de De lo que necesito Entiendo que No lo he comprobado pero entiendo que Drifling está hecho ¿no? Sí, Drifling está Hechísimo No lo he comprobado No lo he comprobado Pues nada, te mato con esto y punto ¿Y dónde está el otro? Tú también Venga Yo supongo que también serás con este Y si eres con tipo Fontasma Pues mala suerte Ah, este hasta ya está completo Fíjate Hasta la mañana Y en serio no sale más que con Tormenta Eléctrica Cada cuento sale la Tormenta Eléctrica Estás tocando la moral, te lo digo en serio Tormenta Eléctrica Tormenta Eléctrica Pokémon Arceus ¿Cómo obtener Obtener una Tormenta Eléctrica? A ver ¿Cómo ven, la Tormenta Eléctrica ? ¿Cómo obtener una Tormenta Eléctrica? ¿Cómo obtener una Tesla ¿ica, la Tormenta Eléctrica ? » Rápida ¿Cómo hará muchos san decenas la Scimina ? ¡T94, la Tormenta Eléctrica ? Y Deutschen La Tormenta Eléctrica La Tormenta Eléctrica Gracias por ver el video. 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 Ha vuelto Dux Noir que tenía que matarlo con movimientos de tipo siniestro. ¿Vale? Si ha vuelto Dux Noir así que perfecto. Vamos a lanzarlo aquí. Ya te tengo tipo alfa. Así que pulso umbrío. ¡Muerto! ¡Ay Zundurus! ¡Qué coñazo de tío! ¡Qué coñazo el conseguir la tormenta eléctrica! ¡Qué coñazo! ¡Qué rollo tío! ¡Qué rollo! Vamos hasta la mañana. Y pleno solazo. Hay otro Dux Noir o no tengo suerte. Tú eras con fantasma, ¿no? No. 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 me quedo ahora, cariño. Vale, vale. Ya corto. Qué guapos estáis de gatitos. Un poquito así. Ya veo que son de diferentes colores. Muy guapos. Sombra aquí. Sombra allá. Maquillate. Maquillate. Pero ya sois gatos. Ya sois madrileños. No. 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 No, yo creo que no. Yo creo que sí, ¿eh? Con lo que te gusta te inventar Cambia poder Cambia poder O en la plaza de toros Cambia poder ¿Puede ser? ¡Tormenta! ¡Amor! ¡No, no! ¡Tierra! ¡Al fin! Al fin, al fin, al fin, al fin y no al fil, ¿eh? Tenemos tormenta eléctrica, tenemos tormenta eléctrica, amigos míos, vamos a... Tenemos tormenta eléctrica, tenemos los Pokémon curaditos, vamos a por Zundurus, que tiene que estar por aquí. No veo ningún... Tormenta... Ninguno de estos... Pero bueno, que sale por aquí. A ver, a ver, a ver, que me entere yo, que me entere yo, ¿dónde estás? ¿Dónde? Y sale por aquí, se supone, ¿no? ¿No? Y me da. Ahora, que le doy al tentacle. Oye. A mí me dijeron que salía por este área. En tormenta eléctrica. ¿Dónde leches está, mi Zundurus? ¿Qué es esto? Una piedra. ¿Dónde está? Oye, ¿en serio? ¿No me times? ¿No me times? Tienes más cosas en el zurrón. Superbola. Tío, no me lo puedo creer. ¿No me van a salir? ¿Y qué más me da? Igual. Esto, bola pegajosa. Tirar. Me estáis timando. ¿No me estáis diciendo en serio? Y con tormenta eléctrica. No veo ningún Zundurus por aquí. Sale allí atrás. Se supone que sale aquí atrás. ¿Dónde leches está? O mel, Zundurus. A mí me han dicho que sale por aquí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Gracias. A ver, a ver. Pero, tío, te he dado con el Pokémon. Ah, que tengo que darle tres veces. Bueno, al final le doy al Yarrados en vez de al Zundurus. Bueno, y capturado el Alpha sin querer. No, tío, que solo me queda una. No. ¿Y cómo le doy ahora? Vale. Vale, 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 vale. Bueno, no me lo debe de matar, vale. Paralizado, no me lo puedo creer. Hipnosis rápida. Y no, no, lo evita, tío. No me lo puedo creer. Estilo rápido. Trueno me lo mata. Primero en la frente. Vamos con este. Anda, Trueno. Rápido. No. 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 No afecta. Tío, es verdad. Pues ataque rápido. No me lo puedo creer, macho. No le afecta, tío. Lo tipo eléctrico no le afecta. Y me lo mata. Joé. Criticazo. Tenía que ser. Vale. Pues vamos con Lug Rey. Y luego le saco a Uxi. Vamos a hacerle mordisco. Rápido. Y otro mordisco rápido. Y lo intento. Y cuando me mata este... Vale. Triturar. Me baja. Me bajó la defensa. Vamos con Ultra Bolas. Una. No, tío. Se me ha escapado. Vamos con Uxi. Y vamos a... A hipnosis, eh. Hipnosis, rápida. Por si falla. No falla. Este no falla. Esta es un oliento Y... A ver, a ver, a ver, a ver Si le capturamos, a ver si le capturamos ¡Capturado Zundurus! ¡Qué coñazo me ha sido, eh! Dos horitas Dos horitas Aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué leches hacían esos de ahí? Vale Vamos, primero de todo A guardar, eh Primero de todo Y vamos a analizar Vamos a analizar porque tengo 235 vistos Y 234 Me faltan Magnemite Que yo tenga localizado Me faltan Me faltan Magnemite Umbreon Bueno, Magnemite Magneton Umbreon Me falta Esisor ¿Y quién más me falta, tío? Este es Esisor ¿Quién más me falta? Son 242 Me faltan 7 Togetic 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 Togepi Mira, ya lo tengo Completo Porygon Porygon Y Porygon Y Porygon Y Porygon Z y Porygon 2 Que esto es complicado Conseguir Y ni los he visto Porque o me salen en distorsiones O no los voy a conseguir por intercambio Porque nadie se presta ¿Quién más me falta? Estos son Magnemite Magneton Tengo localizados Umbreon Tal Me faltan los Porygon Tengo 5 Pero me faltan Aún otros 2 Tengo 5 localizados Pero me faltan Otros 2 Hondurus Ah El El otro Y el 238 A ver 238 No sé si llegué a guardar la página No Eh Pokédex Pokémon Arceus El 238 No sé quién es 238 No sé quién es A ver Vamos al final 200 Oh Ah El propio Arceus Claro Me falta el propio Arceus Pero el propio Arceus Tiene que ser Cuando consiga Por ejemplo Ahora me falta el Enamorus El Enamorus Vale Vámonos de aquí Vámonos ya directamente Aquí Porque claro Me falta Enamorus Vamos a Descansar hasta Un ratito Que ya nos curamos Me faltará Enamorus Que sale En Pantanal Carmesí Pero que Entiendo que Entiendo que Entiendo que será Después de hablar con la chica Mira hemos conseguido Me falta Togetic Aquí Y tal Mira este Con veces Con veces de estilo Rápido Ah Porque es doble Y el capturado También es doble Vale Perfecto Perfecto Volvemos a la villa Vamos a hablar con la Metis Vamos a hablar con la Metis Y que nos hable de No Vamos Vamos a la A Donde está Los avatars De Isui Es esto Vamos aquí Mira salen Machops ahí Vamos a entregar Esta misióncita Que ya nos quedan Very pocas Lo entrego Cuando hayas Completado Las entradas Ah Cuando hayas Completado Las entradas Anda Vete por ahí Anda Vete por ahí Tengo que Registrarlos Aquí No me lo puedo Creer Macho Que santa Que santa Santísima Vale Pues claramente No lo voy a conseguir En el capitulito De hoy Eso sí Para no olvidarme Como no tengo que capturar Fijaros que pedazo De golem Vamos a ponernos A este Me lo voy a poner Ya directamente Aquí ¿Dónde está? Un día tengo que ponerme A colocar el redil ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira ahí Un fione Aquí Landorus Lando Gracias por estar aquí Vale Ánimo con las investigaciones Y por aquí vamos Oh Ya se ha ido Ya se ha ido Esto de aquí No sé dónde ir La verdad Vamos a donde me mande Una encomienda Una petición Esto Muestra el afortunato El sabor de la miel Has aceptado una petición Relacionada con Proverbio de Nospas Entregale El Pokémon a Nari De la división de artesanía Perdida en la ladera Montaosa Luna Con su olfato La ladera Corona Pues vamos a Ladera Corona Vamos a la ladera Corona Y ya está Nos quedamos aquí Esperando Hacer esa misióncita Y Y ya está Vale Me lo voy a dejar Montadito y todo Bueno Montadito no Porque me está llamando Este A ver Lando ¿Tú qué tienes que hacer? Lando Veces que has visto usar Paranormal Simul arena Y estilo rápido Y tal Vale Vamos a configurar Este primero Y ya nos Ya nos vamos Simul arena Paranormal Vale Ya está Y tenemos No tenemos nada Tenemos tierra viva Perfecto Perfecto Vale Supongo que estarán todos Configurados Para Ya esto Electro Electormenta Estilo rápido Y paranormal Vale Entiendo Que este Está igual Paranormal Y El otro Tormenta Y este Paranormal Y supongo que vendaba El Gélido Aquí está Y efectivamente Vendaba el Gélido Bueno Pues Nada más Y nada menos Vamos a Esto Sin quererlo Ni beberlo Este era Simul arena Que es poco eficaz Y estilo rápido Perfecto Danza espada Que supongo que también Tendrá que tal Simul arena Estilo rápido Y cuchillada Me quitará Lo mío Y Oye Sin comerlo Ni beberlo Nos llevamos Tres estilos rápidos Y tres simul arena Ni Tan mal No me puedo quejar Para completar La boke dex No está mal Porque esto Ya me da Dos más Simul arena Y estilo rápido Perfecto Perfecto Nivel Nivel Tal Más Dos más Y yo creo que Hasta puede que Que esté A ver A ver A ver Si he completado Ya Uno Pues mira Completadito Este ya Ni me tengo que preocupar Seguir investigando Claramente Vamos a cambiar A este Porque ya está Quitado Vamos a poner Al Al Ibi Donde he dejado Yo a mi Ibi O bueno Al menos pongo Un Ibi Para ver si evoluciona A un Breon O logro que evolucione A un Umbreon Pero estaría bien Encontrarte Amigo Mira Este me sirve Que no tiene No tiene nada Tipo hada Así que perfecto Vamos a Descansar Un ratito No se para que Pero Pero me sirve Vale Y por aquí Lo vamos a Dejar Vale Capturado Zundurus Y lo dejamos Por aquí Perfecto Lo dejo por aquí Y voy a Desconectar Nivel Día 28 Por aquí Y Esto todavía Nada Y yo voy a ir Desconectándome También del director Muchas gracias Hasta